Hace unos días compartía yo una imagen en Facebook de una persona que de primer plano pareciera que está en la ventanilla de un avión, ¿no? Se ve una ventana, se ven las nubes y el ala de un avión. Pero se abre la imagen y es la tapa de un inodoro que está apuntando hacia una pantalla de una computadora donde está un ala de un avión con nubes, ¿no? Y hablaba yo de esto, de que tengamos cuidado porque no todo, o sea, no estar escuchando tantas cosas quiere decir que estamos aprendiendo, ¿no? Y que justamente era una, en este punto que usted decía, ¿no? O sea, porque ahora nada más, yo decía, bueno, hay gente que dice, seguimos preparándonos pese a la pandemia. Aún con el virus estamos aprendiendo. Y digo, no, están aprendiendo gracias a la pandemia porque antes de eso no lo estaban haciendo, ¿no? Y bueno, cuando uno habla de estos temas, muchas veces la gente los toma a mal por esta parte de no aceptar, oye, sí, ¿no? Pero me falta formación. O sea, muchas veces se sienten hasta ofendidos. Pero creo que es un momento en el que tenemos que reflexionar. Mentalidad fija. Mente fija. Siempre, en algún momento sos maestro y en otras sos alumno. Yo sigo aprendiendo. Muchos me dicen, y con lo que, todo lo que ha hecho, sí, igual sigo. Y a veces, y más investigo, digo, ¿y esto? ¿Y esto? O entrené al último equipo y pienso hacia atrás. Y esto lo podía haber hecho mejor. Y esto lo había hecho mejor. Para el próximo. Y aunque sea maestro, seguir siendo alumno. Exactamente. Sí, sí, no, y en esta parte porque también, o sea, unos 100 publicaciones al día y 50 son de un diploma que le dieron aquí y que un diploma que le dieron ahí. Es bueno, sí, está padre que tengas este diploma, pero eso que ya escuchaste, hay que... Escucha esto, mente fija, porque estudian por el diploma, no estudian para aprender. Exacto.